Estudiantes normalistas y maestros de la sección 18 de la CENTE se manifestaron al menos en 30 ayuntamientos en protesta de la detención de 52 normalistas y en contra de la reforma educativa, manteniendo cerradas las alcaldías sin permitir el acceso a ninguna persona. El día del día de hoy consiste en la toma de las presidencias municipales. Tenemos informes de que se está cumpliendo la mayor parte del estado y bueno, estamos en espera de que esto reúne sus frutos. En la capital michoacana, los estudiantes y maestros mantuvieron cerrada la circulación de la calle Allende y Rayón, lo que causó un gran caos vehicular, donde se encuentran en espera de que se resuelva la situación jurídica de las 22 normalistas que se encuentran en el penal de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy se vence el tiempo constitucional para el caso de las compañeras de Morelos y estaremos esperando eso. De igual forma, para el miércoles se anunció una marcha masiva a las 10 de la mañana en la capital michoacana que saldrá de Casa de Gobierno al Centro Histórico. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.